Esta técnica que vamos a practicar está diseñada para entrenar nuestra conciencia a comprender esa capacidad que tiene de generar estados de calma, de tranquilidad y de bienestar llevando toda la atención al cuerpo, entrenando la concentración en la conciencia corporal. Para empezar el ejercicio vamos a buscar una postura cómoda. Aflojamos prendas de vestir que dificulten la circulación correcta. Y cerramos los ojos. Con los ojos cerrados, con el cuerpo flojo. Llevamos la atención a la respiración. Vamos a intentar que cada inhalación y cada exhalación sea más profunda. Más tranquila que la anterior. Y si queremos, podemos inhalar y exhalar en cuatro tiempos. Inhalamos 1, 2, 3, 4. Exhalamos 1, 2, 3, 4. Inhalamos 1, 2, 3, 4. Y con nuestra respiración, libre y tranquila, vamos a empezar tomando conciencia de la forma de nuestra cara y de nuestra cabeza, relajándose. Aflojamos la frente, relajamos los párpados, aflojamos las mejillas y los labios. Y cada vez que respiramos suavemente, dejamos que la cara y la cabeza se aflojen un poco más. Y tomamos conciencia de la forma de la nuca y el cuello, sin tensiones. Con cada respiración suave, aflojamos un poco más los músculos de la nuca, para mejorar la circulación hacia todo nuestro cerebro. Sensación de tranquilidad. Tomamos conciencia de nuestros hombros, de nuestros brazos, los antebrazos y las manos, relajándose. Aflojamos el tórax, la espalda, desde arriba y hasta abajo, suavemente. Y percibimos una agradable sensación de bienestar en nuestras manos. Sensación de relax. Tomamos conciencia de nuestro abdomen, de la región lumbar, relajándose. Y tomamos conciencia de nuestra respiración, suave y tranquila, a nivel abdominal. Cada vez que respiramos, nos relajamos un poco más. Y percibimos esta sensación de paz y de serenidad. Y tomamos conciencia de la forma de la mitad inferior del cuerpo, bajo vientre, glúteos, muslos, pantorrillas y los pies, relajándose. Hay una agradable percepción de todo nuestro cuerpo, sin tensiones. Y con esta agradable sensación, dirijo ahora toda mi atención hacia mi brazo derecho. Y me doy cuenta de que mi brazo derecho pesa. Mi brazo derecho pesa. Percibo de forma agradable el peso de mi brazo derecho. Y siento como esta percepción agradable de peso va extendiéndose hacia mis dos brazos. Me doy cuenta de que mis dos brazos pesan. Mis dos brazos pesan. Me doy cuenta de que mi brazo derecho es una agradable percepción del peso de mis brazos. Y esta agradable sensación va extendiéndose así hacia todo mi cuerpo. Y percibo de forma agradable el peso de todo mi cuerpo. Me doy cuenta de que todo mi cuerpo pesa. Conciencia de este sentimiento vital del peso de mi cuerpo. Y con esta agradable percepción, dirijo ahora toda mi atención de nuevo hacia mi brazo derecho. Y me doy cuenta de que mi brazo derecho está caliente. Percibo la temperatura de mi brazo derecho. Mi brazo derecho está agradablemente caliente. Y siento como esta percepción de calor se va extendiendo hacia mis dos brazos. Percibo de forma agradable el calor, la temperatura de mis dos brazos. Y dejo que esta percepción de la temperatura vaya extendiéndose hacia todo mi cuerpo. Y siento de forma agradable que todo mi cuerpo está agradablemente caliente. Percibo de forma agradablemente caliente. Todo mi cuerpo está agradablemente caliente. Percibo de proced own session. Percepción de la temperatura de mi cuerpo. Y con esta sensación de mi peso, de mi temperatura. Dirijo ahora toda mi atención hacia mi corazón. Mi corazón late tranquilo y suave. Percibo los latidos de mi corazón. Y me doy cuenta de que mi corazón late tranquilo, suave. Esto produce en mí una sensación de paz, de serenidad. Siento mi respiración. Mi respiración a nivel abdominal. Al inspirar el aire, dejo que se dilate la pared de mi abdomen. Suavemente. Y al expulsar el aire, dejo que vuelva a su posición inicial. Cada vez que respiro, todo mi ser respira. Cada vez que respiro, todo mi ser respira una sensación de paz, de bienestar. Centro mi atención en mi plexo solar. Mi plexo solar está agradablemente caliente, como si radiase calor. Sensación de bienestar al percibir mi plexo solar, que está agradablemente caliente. Dirijo ahora toda mi atención hacia mi plexo solar. Mi frente está fresca. Mi mente también está fresca, serena y tranquila. Agradable sensación al percibir todo mi cuerpo, su peso, su calor. Al percibir mi corazón, que late tranquilo, suave y mi respiración suave y tranquila. Mi plexo solar, mi plexo solar, que está caliente e irradia calor. Y mi frente agradablemente fresca. Mi mente agradablemente fresca. Sensación de paz, de equilibrio y de serenidad. Y voy a dejar que esta sensación de paz, de equilibrio y de profundo bienestar, siga acompañándonos durante el resto del día. Vamos ahora a prepararnos para terminar la sesión. Antes, activaremos tres cualidades positivas de nuestra personalidad. La seguridad en nosotros mismos. La armonía de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Y la ilusión. Ilusión por cada día lleno de sentido. Terminamos respirando profundamente varias veces. Haciendo algunos movimientos con los dedos de los pies, con los dedos de las manos, con los músculos de la cara y estirándonos libremente. Primero con suavidad. Luego con un poco más de intensidad. Otorgamos el tiempo que sea necesario para una completa recuperación final de todo nuestro cuerpo. Y ahora, cuando queramos, ya podemos abrir los ojos. Otorgamos. Otorgamos. Otorgamos los Dew explorer. Otorgamos las cruzaciones. Otorgamos. Otorgamos los dedos de las manos. Otorgamos. 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 Gracias por ver el video.